Bueno, y de movilizaciones hablamos, creo que huelga a decir lo que la movilización que han hecho las compañeras de las organizaciones feministas por un derecho, que es el derecho al aborto voluntario, seguro, legal y gratuito, que ya ha tenido su batalla en el 2018 y la vuelve a tener ahora en el 2020. Yo haciendo un poquito de investigación vi que la campaña por el aborto seguro, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ya lleva 15 años de historia, así que bueno, son largos los caminos que han hecho estas compañeras y que ha permitido que hoy en día se haya debatido en el Congreso y ahora el 29 se debata en el Senado y por eso tenemos la comunicación de la compañera Camila Salgado Montiel, que es militante de esa campaña para que, bueno, nos comente un poquito más de esto. Camila, gracias por estar en este programa y bueno, un saludo. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, 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 te escuchamos. Bueno, primero gracias por invitarme a hablar de esto. No, gracias a vos por participar en este programa y bueno, quisiera que nos comentes y le comentes a la audiencia cuál es la importancia de que el aborto o que el derecho al aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina y si querés que nos comentes un poco cuáles han sido los avances que han tenido como organización. Bueno, primero la campaña lleva 30 años luchando por el derecho al aborto, escribiendo proyectos y presentándolo cada dos años. Este es el octavo proyecto de la campaña que se presenta, que se presentó el año pasado y en este momento, bueno, se está discutiendo un proyecto que mandó el Ejecutivo, digamos, pero por impulso y por presión del Movimiento Feminista y de la Compañía Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En principio consideramos que el acceso al derecho al aborto legal, seguro y gratuito garantiza la autonomía de las mujeres y las personas con capacidad de gestar de decisión sobre su cuerpo y sobre sus proyectos de vida, ¿no? Nos parece como fundamental que empecemos a cuestionar la desigualdad que existe en la capacidad de elegir, en la posibilidad de elegir qué y cómo y cuándo construir nuestros proyectos de vida, ¿no? Y que eso esté imposibilitado hoy es una desigualdad enorme, es una deuda de la democracia, decimos desde la campaña. También hemos trabajado mucho desde la campaña en... Tenemos un poquito de delay, me parece. Sí, perdóname. Que hemos trabajado también mucho en tratar de conceptualizar y instalar que la problemática del aborto clandestino es un problema de salud pública. Hay un montón de fundamentos respecto a eso, pero entre otros es que no se garantiza el acceso a la salud pública para todos si es que no está esa garantía de derecho, porque quienes pueden pagar un aborto seguro no ponen en riesgo su vida ante esa elección, ¿no? Y quienes no, sí ponen en riesgo su vida y su salud en el momento de decidir interrumpir un embarazo no deseado. Camila, Daniel de Sánchez, te va a hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo está el estado de conciencia de las compañeras, de las mujeres, en los sectores populares? ¿Se ha avanzado en entender, en asimilar la necesidad de estos cambios en la legislación y en la vida cotidiana de las mujeres? Sí, la verdad que el gran saldo del 2018 y la discusión en el Congreso del 2018 sobre esta ley y sobre este proyecto para nosotras es que logramos la destinalización social del aborto. Y bueno, en el caso de esta regional que está en la zona sur del conurbano bonaerense, con mucho trabajo a nivel territorial, consideramos que se ha podido lograr una discusión y está instalado el tema, digamos, el debate. Y sí hemos logrado poder discutir en función de las necesidades también de los territorios, que son distintos, porque la realidad del aborto legal por causales que tenemos en Argentina hace 200 años no es la misma en el conurbano bonaerense que en Capital Federal, ¿no? Y en cuanto a eso creo que se ha avanzado mucho en la discusión en los sectores más populares y en mi caso hablo de mi experiencia en el conurbano sur bonaerense. Entendemos, sí, que vos hablabas bien de lo que es el aborto clandestino, por ejemplo, que ataca más que nada a los sectores más humildes. Y me parece que también ahí radica, no sé si vos calculo que compartirás conmigo, la urgencia también del debate, porque también hay algunos sectores que estaban en contra, decían que por la cuestión de la pandemia no era el momento indicado para tratarlo, pero me parece que mientras no se trate, los abortos clandestinos siguen pasando con la consecuente problemática que es nada más ni nada menos que esas mujeres que sobre todo por no tener los medios económicos van a centros clandestinos peligrando su vida. No sé si vos tendrás, quizás o manejás alguna cifra sobre la cantidad de mujeres con esta problemática que se asisten a distintos hospitales por causas derivadas de abortos mal hechos o de abortos clandestinos. Sí, mira, las cifras en este momento en realidad no existen cifras de estadística a nivel nacional, digamos, porque como el aborto es clandestino, justamente no existen. Las cifras que se manejan, yo en este momento no recuerdo el número exacto, pero sé que las cifras que se manejan las han construido los movimientos feministas y sobre todo las compañeras de socorrismo y de acompañamiento de aborto seguro y feminista, que han construido estadísticas a partir de encuestas y de esto, de estar en la situación de acompañar situaciones de aborto para que sean lo menos inseguros posible, ¿no? En cuanto a la situación de pandemia, sabemos que las consejerías y las compañeras que son socorristas han abarcado la mayoría de esas situaciones de abortos inseguros y se han apoyado mucho en el aborto legal por causales, en la causal salud, que considera a la salud en su sentido amplio, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Y es así como hemos tenido que ir peleando, que se garanticen los abortos y que no terminen en la clandestinidad, en abortos inseguros, con complicaciones y con la muerte inclusive, ¿no? Pero bueno, siempre queda la buena voluntad del médico, la médica y quienes estén a cargo de los servicios de salud. Por eso es que creemos que el aborto tiene que ser legal y voluntario y libre, digamos, para que no adquiere la buena voluntad de los médicos y de los servicios de salud que garantizan hoy el aborto por causales. Bien. Camila, no, no, que yo pensaba, digo, lo importante que es la participación y el protagonismo que están teniendo ustedes, porque de alguna manera se ve como la organización popular en algunos momentos se encuentra y se enfrenta a un Estado que no pretende garantizar los derechos. Porque en el 2018 millones de mujeres se movilizaron en reclamo de su legítimo derecho y el Estado, y algunos, en ese momento fueron la mayoría de representantes, votaron en contra, digamos. Entonces, reivindico y la verdad que es digno de admiración el ver cómo la movilización que generaron ustedes presiona, digamos, a los funcionarios del Estado a tener que discutir, estudiar y debatir acerca de la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito. Sí, por supuesto. Yo, de ver una campaña hace 30 años donde te cuento que en las primeras presentaciones de los periodistas éramos muy pocas hasta fuera del Congreso acompañando ese momento de presentación del proyecto y de repente que ese pedido, esa demanda se haya masificado, también, por supuesto, te presiona a que los gobiernos y los legisladores tengan que modernar en función de las necesidades que se están reclamando desde los movimientos populares. Yo creo que, bueno, que en el 2018 el Senado no estuvo a la altura. Esperamos que hoy sí lo esté. Sobre todo después de haber vivido lo que fue el debate del 2018 y el salto cualitativo en cuanto a entender la problemática y debatirla con la altura de mira. Por supuesto que los sectores fundamentalistas ya sabemos que sus argumentos son muy pobres y esperamos que, bueno, esto, que el Congreso y las instituciones hoy estén a la altura de las demandas populares y del crecimiento de la Constitución Popular que ha vivido con esto. Yo, ya esté mal informado, pero ahora el 29, el que va a votar es la Cámara de Diputados, creo. No, tenemos media sanción de diputados, se votó el día 11 a las 6 de la mañana y ahora lo que se vota es en senadores. Se vota el proyecto que salió de diputados con mayoría, con 113 votos, que es 117, a favor. Sí. ¿Y cómo están los números en el Senado ahora para el 29? ¿Se conoce más o menos? Mira, y la verdad es que todavía están en, nada, es un poco como la especulación mediática, nosotros no nos estamos apoyando en eso y nos estamos apoyando mucho más en la movilización y en hacer presión desde las calles, ¿no? Incluso en pandemia y teniendo todos los cuidados necesarios porque entendemos que la situación a nivel sanitario es compleja, creemos que la presión popular es la que va a lograr que la ley salga. Por eso como que, bueno, nada, tratamos de no concentrarnos en esas cuestiones mediáticas de que sí, que no, que me subo, que me bajo y apelamos sobre todo a que los senadores y las senadoras estén a la altura de la discusión que estamos dando. Bien, bien, Camila. La verdad te agradecemos enormemente tu participación. Vamos a estar ahí con ustedes y creo que van a ser miles los que van a estar con ustedes acompañándolas para que finalmente sea ley ahora el 29. Así que, bueno, a seguir luchando y, bueno, nos estaremos viendo ahí en las calles. Muchas gracias a ustedes por invitarme y sí, que sea ley, por favor, que sea ley, tiene que ser ley.